En tiempos pasados un niño nació Jesús se llamó tanto y consagrado Aunque fue buscado por distinta gente Siento el inocente, hijo de María Le dieron un día tres magos de oriente Fue enviado un día por el Padre Eterno Y nací en infierno según profecías Encarnó en María el hombre potente Santo y obediente Aquí lo enviaron y un día lo encontraron Tres magos de oriente Siendo el niño rey por Dios enviado Lo han acompañado a él la mula y el buey Tan divina ley vino a ser presente Cuando el inocente Herodes buscaba Y a Jesús miraba tres magos de oriente Por omiro incienso ellos me ofrecían Y por él sentían un cariño inmenso Por dar razón pienso que hoy en el presente Es muy conveniente celebrar el día Que hayan almercilla tres magos de oriente Que hayan almercilla tres magos de oriente Y a Jesús miraba 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 tres magos de oriente